hoy 27 de abril celebramos a santacita sirvienta año 1278 santacita nació en lucca italia en 1218 de una familia campesina pobre pero muy piadosa de pequeñita bastaba que la mamá le dijera esto agrada a dios para que la niña lo hiciera y bastaba decirle esto no agrada a nuestro señor para que dejar de hacerlo a los 12 años a causa de la pobreza de la familia tuvo que emplearse de sirvienta en una familia rica el consejo que le dio la mamá al despedirse fue este en tus acciones y palabras debes pensar esto agradará a dios fue un consejo que le ayudó muchísimo a comportarse bien humillaciones y envidias el jefe de la familia donde cita fue a trabajar era de temperamento violento y mandaba a gritos y palabras muy humillantes todos los empleados protestaban por este trato tan áspero menos cita que lo aceptaba de buena gana para asemejarse a cristo jesús que fue humillado y ultrajado las demás empleadas le tenían envidia y la humillaban continuamente con palabras y dientes pero jamás cita respondió a sus ofensas ni guardaba rencor o resentimiento los obreros se desgustaban porque ella demostraba aversión a las palabras groseras y a los cuentos inmorales la tildaban de besan ladrillos y de beata pero con el correr de los años todos se fueron dando cuenta de que era una verdadera santa una gran amiga de dios era la más consagrada a sus oficios en todo esa inmensa casa y repetía que una piedad que lo lleva a uno a descuidar los deberes y oficios que tiene que cumplir no es verdadera piedad un hombre quiso irrespetarla en su castidad y ella le arañó la cara y lo hizo alejarse el otro fue con calumnias ante el dueño de la casa y este la insultó horriblemente cita no dijo ni una sola palabra para defenderse dejaba a dios que se encargara de su defensa y después se supo toda la verdad y el patrón tuvo que arrepentirse del trato tan injusto que le había dado y creció enormemente su aprecio por aquella humilde sirvienta limosnas exageradas el dinero de su sueldo lo gastaba casi todo en ayudar a los pobres dormía en una estera en el puro suelo porque su cáter y su colchón los había regalado a una familia muy necesitada un día en pleno invierno con varios grados bajo cero la señora de la casa le prestó su manto de lana para que fuera al templo a oír misa pero en la puerta del templo encontró a un pobre tullido de frío y le dejó el manto al volver a casa fue terriblemente regañada por haber dado aquella tela pero poco después apareció a la puerta de la casa un señor misterioso que traía un hermoso manto de lana y no quiso decir quién era él la gente decía un ángel del señor vino a visitarnos un día llevaba para los pobres entre los pliegues de su delantal todo lo que había sobrado del almuerzo y por el camino se encontró con el furioso jefe de la casa el cual le preguntó qué lleva ahí ella abrió el delantal y solamente apareció allí un montón de flores en épocas de gran escasez y hambre cita repartió entre los más pobres unos costales de grano que había en la despensa cuando llegó el furibundo capataz a contar cuántos costales de grano quedaban en el granero la santa se puso a rezarle a dios para que le solucionara el problema no faltaba ni uno solo nadie se pudo explicar cómo ni cuándo fueron repuestos los que la joven había repartido entre los pobres cuando le quedaba un día libre lo empleaba en visitar pobres enfermos y presos en ayudar a los condenados a muerte estuvo 48 años de sirvienta demostrando que en cualquier oficio y profesión que sea del agrado de dios se puede llegar a una gran santidad murió el 27 de abril de 1278 fueron tanto los milagros que sobraron por su intercesión que el papa inocencio 12 la declaró santa y su cuerpo se conservaba incorrupto cuando fue sacado del sepulcro más de 300 años después de su muerte todavía son miles y miles los peregrinos que han visitado el sepulcro y el templo de santa cita y ella sigue dándoles esta gran lección que en un trabajo humilde se puede ganar una gran gloria para dios santa cita ruega por nosotros y